Vecinos de la León 13 fueron testigos de un día completamente diferente. Gracias al programa Sembrando Seguridad y al programa TIVA, Ciudad del Parque, se inauguró la primera etapa del Parque La Paz. Precioso para un barrio como nosotros, que es imaginario. Para nosotros esto es algo lindo, pues algo que no lo hemos visto. En 40 años que tengo yo que vivir aquí, son cosas que se ven hasta ahora. Me parece muy bien y que no sea ni la primera ni la última vez, porque es la primera vez que vemos una actividad bonita aquí en la León 13. A pesar que mucha gente ve el barrio como muy peligroso y todo, pero no, no, todo bien. Nos encontramos muy orgullosos el día de hoy por la celebración de este, inauguración más bien de este play. Como ustedes ven, hay demasiados niños, algo muy bonito, siempre esperando a que no sea el único, sino que nos falta el de garabito y polideportivo, que es lo principal que tenemos. También se realizó una polivisita donde los oficiales de la Fuerza Pública compartieron con todos los chicos de la comunidad. Esto forma parte del programa Sembrando Seguridad del Ministerio de Seguridad Pública. La Municipalidad recupera un espacio del parque, traemos música, cultura, arte, magia, y eso es parte de construir un entorno protector y es parte de un cuenta de la prevención que queremos establecer para generar paz en nuestras comunidades. Tenemos una actividad, parte del programa Sembremos Seguridad, donde al ciudadano de León 13 le estamos demostrando que para efectos del cantón son iguales como cualquier otro distrito. Hoy vemos cientos de niños, hoy estamos conviviendo con la Fuerza Pública, porque no solamente es la apropiación de parques, sino también es este convivio con nuestra Fuerza Pública. Además de la inauguración, hay más buenas noticias para la León 13. En las próximas semanas se construirán nuevas obras en la comunidad de Garabito. Viene la remodelación del parque de Garabito, que está aquí nomás también, viene con todo, viene con área infantil, viene con área de máquinas biosaludables, viene con canchas multiuso, también vamos a incorporar lo que es un bulevar, aquí en la zona de Lina, viene un área más espacio público, más áreas de recreación, más áreas familiares para que la gente pueda convivir. El objetivo principal de esta actividad es prevenir la inseguridad en el distrito y buscar la apropiación de espacios públicos por parte de los ciudadanos. Gracias.